Mi lápiz puede hacerte el daño, es casi un negro, quieres la vida de un dios, quieres la Virgilablo, quieren dar la muerte Dímelo mi gente, hoy volvemos con la sección de Trap News, una sección en el canal donde hablamos de varias noticias cortas pero muy relevantes sobre el género urbano, todas recopiladas en un solo video Antes de comenzar con las noticias, quiero invitarlos a que chequen el tema automedicarme del pana Hossian Eleven Este es un tema de Danzol bien movido y bien chévere, que me encantaría que fueran, lo vieran y le comentaran que les parece el tema que les gusta, que no les gusta, para así contribuir a que siga creciendo su carrera Los links estarán en la descripción, comentarios y anotaciones de este video Comencemos con este Trap News, con la noticia de que el pana Jay Cortés recibió un disco de doble platino por su sencillo No me conoce remix junto a J Balvin y Bad Bunny Así que muchas felicitaciones a Jay, a Sigi, a Hayes y a todos los que están en el manejo de Jayco porque la están rompiendo Si les gustaría que explicaran un video que son las placas de la Ria y como se ganan déjenmelo allá abajo en los comentarios ya que he visto que varios me lo han estado pidiendo Por otra parte, D.Luyang y Waina desde Instagram anunciaron lo que sería el remix de Rebota ya de forma oficial Hace unos videos atrás les comenté que Randy había dicho que sería con Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny pero no, no será así, realmente estarán hasta ahora, que sabemos y están confirmados Obviamente Waina, Sech, Becky G, Farruko y Nicky Jam Si el copyright me lo permite, le dejaré el preview Si no, vamos con la siguiente noticia Bienvenidos a la escuela de la Ria y se pedía que en puñeca fue el que dio el que dijo ¡Mamare, mamare, mamare, mamare! Como vas para la disco, ella queda encendida Llega con todas las amigas Ella baja downtown, si te pichas tan out Mientras rebote, ella dice que es amor DJ que le pongo una red Ella le gusta el regga, tonto, tonto Que está suerte y que deja la presión Waina, this is so nice Como la mujer, esa muchachota Metendo en la napa, va a que se bota Y ya pa' te voy a quitar la intensidad El ambiente está como pa' prende un blog Camino a Palomino, voy bajando, vayamos La baby, el bikini, el bote con el musicón Contando a ganga de alcohol, le dejo por reggaeton Y en tu barri de hotel, de los magiantes Pa' vete, cabrón, si en verdad Cita, no te confundas, si me descargadita Por fuera, sábana, por dentro de abrita Sábana, por dentro de abrita Chiquita con las pompis paradita Apaga los celulares, aquí no quiero F*** Explota el botón y párselo en la lluvia Pero me tienes puyendo f*** Y el diablo, Dios te reprenda Por ti ves tú en la casa, en los carros y hasta en las prendas No te han dicho a mí que en la cama es una leyenda Pero tú también te descargadita de tremenda Ah, pero tú eres una jodienda Ella pide más También les comenté en la comunidad hace un rato Que ya tengo lista la sexta parte de temas que nunca salieron Y les dije que cuando la quinta parte llegue a 100.000 views Que realmente le faltan muy poco, como 5.000 Estaré subiendo la otra Como hicimos hace unos meses De que a lo que llegara cierta cantidad Subiría la siguiente Así que pendiente Aparte de rebota remix También se confirmó Si se da remix de Mike Towers y Ferruko Ahora junto a Sech, Arkangel y Sion Muchos se han quejado de este tema por dos cosas Primero, porque se creía que Anuel iba a estar Y al final fue falso Y segundo, porque está incluyendo a Sech en todos los temas Yo la verdad no le veo nada malo a eso Me parece que está muy bien Porque Sech aporta mucho Pero me gustaría que opinaran sobre eso Allá abajo en los comentarios Por último, en cuanto a los remix Lunai subió un preview confirmando su participación En el tema Nadia Remix de Ferruko Por el momento, él es el único confirmado Pero coméntame quién te gustaría Que Ferruko incluyera en este tema Ahora, en los anuncios importantes Brian Myers y Alex Rose Anunciaron que su colaboración titulada Bandolera saldrá mañana 28 de junio con su video oficial Ahora que hablamos de Alex Rose Hace unos días había desaparecido de las redes sociales Y había borrado todas sus fotos Y recientemente en el programa de Chente Saludos para él Confesó que fue porque le habían hackeado su cuenta Y su email Y que también le filtraron un tema junto a Alex Rafa Pavón, en una radio de Miami Confirmó que el tema Tarde Remix Junto a Raúl Alejandro Sigue en pie Y que tendría la participación de Daddy Yankee Y otro artista sorpresa Que aún no confirman Hay que tomar en cuenta Que hace tiempo Jun y Noriel Se habían confirmado para este tema Pero cuando incluyeron a Daddy Yankee Los planes cambiaron Así que no sabemos Cómo terminará esto Eladio Carrion Confirmó en su Instagram Que el tema Rápido Junto a Noriel y Jon Z También formará parte De su álbum South Voice Vol. 1 Que sería un EP Pero más o menos Ya tenemos una idea del tracklist Que serían los temas Hoy Que ya salió Los temas Animal Fuera del planeta Sigo High Rápido Hay uno con fuego Y de la gueto Que aún no tiene nombre Y también Eladio confirmó Que un Remix duro Iría en este Por lo que podría ser Lluvia Remix Pero toca Esperar a que salga el proyecto Y realmente es uno Que estoy esperando muchísimo También Julian y Chucky 7-3 Dos traperos De República Dominicana Súper duros Estuvieron juntos En el estudio Por lo que puede Que venga una bomba de trap Para todos esos Que esperamos música Como la de antes Si no conoces Quienes son Hablé un poco de ellos En un video Donde les recomendaba Varios traperos Y varias canciones Así que vayan a chequearlo Que está bien bueno En cuanto a estrenos Tuvimos cambio De Ozuna Y Anel AA Que estuvo buenísimo Ayer subí un video Hablando más a fondo De lo que fue ese tema Por si lo quieren ver Y también salió Un tema nuevo De Chris Floyd Titulado Negativo Si les gusta el R&B Les recomiendo un montón A este artista Ya que es súper bueno Tiene un catálogo De canciones buenísimo Pero aún se mantiene En eso del underground Y no es tan conocido Y lo último De este trape news Es que es muy posible Que mañana salga El tan esperado Proyecto de Oasis Quizás estoy equivocado Pero recientemente J Balvin le dio retweet Al tracklist Que puso Bad Bunny En su cuenta de Twitter Luego Bad Bunny Lo siguió en Instagram Y como saben Bad Bunny Solo sigue a la gente Con la que va a colaborar En ese momento Luego J Balvin Subió un post Junto a Bad Bunny Diciendo 500 mil comentarios Y hacemos historia Aún el post Se encuentra en 170 mil comentarios Aunque los artistas Lo logran o no A la final Lo suben cuando ellos quieren Si todo va bien Es posible que mañana De la nada Salga este proyecto O que tengamos que esperar Al sábado en la madrugada Pero ya sabemos Que Oasis Saldrá sí o sí Esto fue todo Por este trape news Si te gustó No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Ya que nos ayudaría muchísimo A llegar a esa meta De 400 mil suscriptores También Dejando tu like Y compartiendo el video Nos ayudaría muchísimo Así que si quieren contribuir Simplemente Suscríbanse Denle like Y compartan el video Gracias por ver el video Trapetón en la casa Chau